La expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios, fue la última de siete precandidatos presidenciales condenados por la justicia orteguista este lunes 21 de marzo. Cristiana fue condenada a ocho años de cárcel por los supuestos delitos de lavado de dinero, apropiación y retención indebida. Antes de Chamorro, fueron condenados los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Medardo Mayrena, Arturo Cruz, Miguel Mora y Noel Vidaurre. Junto con Cristiana, fueron condenados este lunes su hermano Pedro Joaquín, a nueve años de prisión, el conductor de la precandidata Pedro Vázquez a siete años y los extrabajadores de la Fundación Marcos Fletes y Walter Gómez, ambos con penas de 13 años de cárcel. Diferentes gobiernos, organizaciones multilaterales y de defensa de los derechos humanos han criticado las condenas a los precandidatos y demás ciudadanos apresados en el contexto electoral de noviembre del 2021. La jueza orteguista Nadia Tardencilla, a cargo del juicio político en contra del gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, aseguró que autorizó la atención médica que el reo de conciencia necesita, aunque esta no ha sido proveída en la dirección de auxilio judicial donde se encuentra recluido. La negación de atención médica fue una de las mociones presentadas por la defensa de Holman para exigir la anulación de su proceso, pero la jueza Tardencilla respondió que autorizó la atención médica solicitada, pero son las autoridades de auxilio judicial quienes deben proveerla. El juicio de Holman, iniciado este lunes, se extendió hasta este martes 22 de marzo. Holman presenta varios problemas de salud como dolor en la ingle, hongos en las manos y pies, así como problemas cardíacos y una mancha en el ojo derecho. La sociedad interamericana de prensa llamó este martes a cerrar filas contra la dictadura de Ortega y Murillo por las recientes sentencias impuestas a periodistas y opositores, y además anunció que delineará un plan de acción con medidas concretas para impedir que siga el avasallamiento de las libertades en ese país. Estamos enfrentando a una de las dictaduras más feroces de la historia latinoamericana, señaló en un comunicado Jorge Canahuati, presidente de la organización. Debemos cerrar filas para evitar que el régimen nicaragüense siga coartando las libertades de los ciudadanos y destruyendo el Estado de Derecho, añadió Canahuati. Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, anunció por su parte que en la próxima reunión del organismo, que se celebrará entre el 19 y el 21 de abril próximo, se debatirá un plan de acción con medidas concretas sobre la situación de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua anunció la cancelación de cuatro contratos de concesión para exploración y explotación de hidrocarburos en el Pacífico Costa fuera de Nicaragua, suscritos con Statoil Nicaragua Holdings, sucursal local de la estatal noruega Statoil, ahora llamada Skinor. Skinor decidió no continuar con los proyectos en el país como parte de una nueva estrategia de su casa matriz en Noruega. Expertos consultados por Confidencial dijeron que por la falta de transparencia del régimen de Ortega, no se puede determinar la razón exacta de la salida de Skinor. Los expertos dijeron que entre las causas de la decisión puede estar que la empresa no haya encontrado el petróleo o gas que quería, e incluso que valoraran que había mucho riesgo de hacer tratos con funcionarios o instituciones sancionadas por Estados Unidos. El Ministerio de Salud reportó una nueva disminución en los contagios de COVID-19, aunque mantiene opacidad en cuanto a la cifra real de fallecidos. En su reporte semanal de este martes, el MinSA informó de 75 nuevos casos, 12 menos que la semana pasada, aunque volvió a reportar un fallecido, número que mantiene inalterable desde octubre de 2020. Un estudio publicado por el Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington en Estados Unidos calcula que durante los dos años de pandemia en Nicaragua hubo un exceso de mortalidad de 33.400 fallecimientos atribuibles a la COVID-19, es decir, 149.9 veces mayor que los 223 admitidos por el Ministerio de Salud hasta el momento del estudio.